Yo soy de Kertambi Donde hay mujeres hermosas todas son de puto amor Yo soy de Kertambi Donde hay mujeres hermosas todas son de puto amor Yo le canto a mi pueblo, le canto con mucho amor Es un pueblito chiquito con su linda tradición Yo le canto a mi pueblo, le canto con mucho amor Es un pueblito chiquito con su linda tradición Lluvina, niñe hermoso, que viva toda su gente Lluvina, niñe hermoso, que viva toda su gente Quienes de que son muy humildes y de buen corazón Quienes de que son muy humildes y de buen corazón Que viva mi tierra Tierra herense En la fiesta de mi pueblo festejamos muy contentos Con la música debiendo a la Virgen Patrona En la fiesta de mi pueblo festejamos muy contentos Con la música debiendo a la Virgen Patrona Hay que seguir conservando la cultura y tradiciones Con orgullo se los digo, nunca perdón Con orgullo se los digo, nunca perdón la costumbre Hay que seguir conservando la cultura y tradiciones Con orgullo se los digo, nunca perdón la costumbre Lluvina, niñe hermoso, que viva toda su gente Lluvina, niñe hermoso, que viva toda su gente Quienes de que son muy humildes y de buen corazón Quienes de que son muy humildes y de buen corazón Báil en el paisano Báil en el paisano